Aquí tenemos la parte esencial, qué es lo que se va a trabajar, cómo se va a trabajar el idioma quechua en estos tres niveles, nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. Es importante visualizar esa parte para poder tener en cuenta qué es lo que se va a trabajarse, ¿no? Si digamos no tenemos un sílabo, prácticamente pues estamos en el aire y no vamos a ver a dónde nos vamos a dirigir. Entonces les presento en este momento, pero antes que nada vamos a cantar una cancioncita, de repente, para animarnos, para motivarnos, gracias a nuestra escuela INCAP, que es importante, que está difundiendo en nuestro idioma quechua. Entonces vamos a cantar una cancioncita súper importante que es Pucapolleracha. Seguramente ustedes se recuerdan cuando eran niños, cuando eran niñas, prácticamente pues lo cantaban vuestras abuelitas, vuestros abuelitos y hasta vuestras mamás, ¿no? Prácticamente. Muy bien, empezamos con esta cancioncita súper importante que es Pucapolleracha. 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 Yau, yao, Pucapolleracha. Vimatarruanqui, chahraiko kubi. Vimatarruanqui, chahraiko kubi. Mamai kímansi, huiliay kamusa. Taitake kímansi, huiliay kamusa. Chahraiko kubi, ruas pukita. Sarayiko kubi, pubias pukita. hoy día vamos a combinar lo que es el castellano lo que es el quechua y de esa forma para poder entender dos huevos y con una pana y con ella entonces en este momento soy el profesor dirigido de la ciudad de cusco soy quechua hablante de antemano y por ende vamos a empezar con la presentación de nuestros sílabos que es lo que se va a trabajar en nivel básico intermedio avanzado en el básico tenemos cuatro semanas en el cual se va a poder trabajar lo que es el himno al cusco cusco yupaychana taqui nuestros incas se sienten orgullosos desde el cielo nos mira no se sienten orgullosos que nosotros estamos impartiendo este maravilloso idioma a través de su enseñanza como ustedes saben el idioma quechua no tuvo escritura pero sí tuvo lo que es la expresión oral huayafepanay para qué sirve un idioma un idioma sirve huayafepanay para comunicarse para interrelacionarse solo para eso muchas veces dicen que el quechua es un quechua inferior a otros idiomas todos los idiomas son iguales la única complejidad es que un idioma tiene distinta gramática que el otro idioma la única diferencia es huayafepanay pero todos los idiomas sirven para comunicarse por ende aprendemos salices el idioma quechua primer tema oscuyupaychana taqui hoy día vamos a desarrollar una parte los saludos mapaychuyikuna seguramente ustedes huayafepanay han aprendido de los saludos ¿no? existen los saludos formales y los saludos informales como en inglés ¿no? en inglés tenemos lo que son saludos formales, saludos informales igual en castellano, saludos formales, saludos informales de la misma forma huayafepanay dentro de los saludos tenemos eso ¿no? en quechua, saludos formales y los saludos informales tenemos lo que es de esa forma ¿cierto? ¿cómo saludos a tu mamá? pero tienes que agregar el sustantivo huayafepanay ¿cómo? buenos días mamá buenas noches papá buenas tardes hermano con la parte práctica cuando vamos a desarrollar vamos a profundizar un poco más luego tenemos lo que es el cacharparicuna cacharparicuna significa despedidas ¿ya? hay varias despedidas ¿cierto? ashkakan cacharparicuna ya por ejemplo tenemos asnikama kutingunaykama hokpunchaekama hokwatakama tutakama sukakama tingunanskama etcétera en kutingunaykama en kutingunaykama muchas veces aquí cierta discrepancia ¿no? profesor Virgilio kutingunaykama no debería haber en quechua recuerden estamos en el tercimullo ¿cierto? como es tercimullo hay un hacedor de la tierra puede ser para allá hay un dios no simplemente pues la religión católica de repente otra religión musulmán no sé ¿ya? pero hay un dios que ha creado el pachamama kai pacha hanaj pacha uku pacha rikwe kai panay entonces esa parte es importante rendir homenaje a ellos ¿no? entonces es importante decir dios yaya dios churi dios espiritual sotim pijinatakachun jesús ¿ya? en la parte inferior tenemos lo que es la número 5 ¿no? riksinakusho en esta parte guayakei panay trabajaremos con entusiasmo con alegría el riksinakusho aquí consiste preguntar pues las preguntas usuales ¿no? maipintianki imansutiki piwami tianki imantaiteketsutin imamamayketsutin todo eso vamos a abordar en esta parte lo que es la riksinakusho guayakei una panay con ella en la parte inferior tenemos lo que es en sohkta sohkta pi imanshae prosins y ahí pijka voy a fijar una panay con una ruedisha inscrita en el número 6 trabajamos lo que son los colores ¿ya? los colores como se dice rojo amarillo azul verde todo eso vamos a trabajar estos colores en algunos casos va a actuar como sustantivos y en algunos casos como adjetivos voy a cheque uno para cheque con ella entonces hay que difundir este idioma quechua no hay que tener vergüenza de hablar el idioma quechua voy a cheque para ella ¿ya? entonces ¿cómo se dice rojo? puca amarillo ello azul ancas celeste yura ancas ya voy a cheque para ella perfecto luego tenemos para acabar esa semana por semana está dividido ¿cierto? esa semana lo que son los pronombres personales los pronombres personales hablando de los pronombres personales huayarricuna panaicuna estos pronombres personales varían de acuerdo al contexto huayarich de acuerdo al contexto si estás hablando de cajamarca del norte del centro y del sur algunos dicen ñoca ¿cierto? ñoca ñoca ¿cierto? en este caso estamos aprendiendo lo que es el quechua pentavocálico para que ustedes tengan una referencia clara para poder de repente participar o de repente no estar contradiciéndonos profesor yo hablo de esta forma yo hablo de esta forma ¿ya? estamos trabajando quechua pentavocal con cinco vocales entonces los de cinco vocales pronuncian de esta forma no ca can pai no caiku no canchis cancuna y paikuna ¿ya guayacaipanay? sencillo ¿no? claro pero si es equivocada sería ñoca ñocanchis chik ¿no? ñocanchis un poquito con chik-chi ¿no? en vez de la s ellos lo colocan en vez de la s le ponen una k ¿ya guayacaipanay? o ya se enkechis chik-chi en carobankichis muy bien en la siguiente parte dice aprendamos a escribir el idioma que hecha en la parte de introducción lo que es básico todo lo que vamos a hacer es vocabulario vocabulario ¿no? luego te dice ¿no? vamos a aprender a escribir el caeta y hacha chik-chi ya guayacaipanay el caeta y hacha 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 debes aprender canciones ¿con qué finalidad aprendes canciones guayacaipanay? con la finalidad de poder acumular más vocabulario ¿ya? cuanto más vocabulario usted tenga va a ser de contra sencillo el aprendizaje del idioma que es y esos trucos que les voy a dar va a ser pues para el fortalecimiento de vuestra aprendizaje guayacaipanay en el desarrollo de nuestra sesión les voy a dar los tips necesarios para que ustedes puedan escribir correctamente el idioma que es muy bien en la parte de abajo tenemos lo que es la parte de puka polleracha hace un instante me encanta la cancita ¿no? puka polleracha yao yao puka polleracha ¿cierto? sencillo voy a poner para acá vocales ¿ya? que hay ya pantalón volales las vocales por favor ¿ya? las vocales ¿ahí? entonces aquí en la panahicuna vamos a poder trabajar esta pasita con cinco vocales ¿cuáles son las cinco vocales? a e i o u piskao ¿ya? ahí también cierta variación tenemos ¿no? los que son trivocalistas y pentavocalistas ¿no? por ejemplo cuando ellos dicen orco no nosotros decimos orco pero ellos dicen urco irqui erque ¿cierto? hay unas variaciones igual que no van a ir ¿no? no se utiliza mucho lo que son la e la o en el idioma pentavocal pero es la característica fundamental de este idioma de panahia ¿ah? muy bien luego tenemos ¿cuál es profesor? seca y yunpa seca y yunpa ¿qué es? el alfabeto quechua muchos se preguntarán ¿no? profesor Virgilio pero el alfabeto quechua no tú pues quechua al inicio ¿no? ustedes ya han inventado nadie se inventa voy a caer panahia ¿ah? sino el ser humano tiene que adecuar una grafía ¿ya? una grafía voy a caer panahia por ende se presta del idioma castellano pero ningún idioma al inicio tuvo su escritura por voy a caer panahia como ustedes saben o tuvo o tuvo voy a caer panahia ¿ah? ¿quién lo crea? ¿o quién lo adecua? el ser humano ¿por qué? por necesidad es que a tu cerebría no va a entrar por la cepa no hay mucha información entonces es necesario que usted cree una escritura entonces hay palabras digo hay letras del alfabeto castellano que no se utilizan en quechua tampoco los que están en escritas las grafías de quechua se utilizan en castellano igual los de inglés ¿qué grafías tiene inglés? del castellano ¿qué grafías tiene lo que es de repente el portugués? del castellano con algunas características especiales que cada idioma tiene ¿cierto? entonces es importante ¿ya? también vamos a ver más adelante esta parte ¿ya? se cayumpa el alfabeto quechua luego vamos a trabajar en lo que es el básico el ahí ahí lo que es la familia ahí vamos a profundizar un poquito más ¿no? algunas expresiones básicas muy bien luego tenemos lo que es los animales hay cantidad de animales ¿verdad? hay una pareja ¿verdad? claro en nuestro contexto en nuestro en nuestro ande hay cantidad de animales pero aquí también hay que ser claro ¿no? ¿en qué parte hay que ser claro? en que los animales que no son de nuestro contexto se dice con su propio nombre por ejemplo la palabra león elefante cebra ¿cierto? canchu ¿existe en el escondiente una jirafa? sí profes que lo han traído pues de otros lugares de África lo han traído a Lima ¿no? el parque de las leyendas más hermanos ya que ya lo han traído pero no vive pues no se procrea aquí ¿ah? entonces dice con su propio nombre ya muy bien esa sería la segunda semana que terminemos ¿ya? la tercera semana que se va a llevar a cabo guayagé con una panadecuna con entusiasmo con alegría es llevemos en nuestro corazón el idioma que yo soy un tipo de aparato más un poquito a partir de acá maná chanin tacho que hay de maeta y hacer inscripción para allá y más de presión que vamos a aprender a hacer para él vamos a aprender lo que está igual si estás ya 20 está aquí con de maítica de acoma ya una hija está aquí jace si pascha ya para que la cipa ya nunca guayna que se tiene sí para llegar a una capa y apreña o arreglona para una maná guiña y pacho causantes y ya guiña y para manar y no somos eternos los pasajeros más en esta tierra de panas y ya hay un en la tercera semana también trabajamos qué es yupaycuna los números yupaycuna como se dice cero dos tres cien mil un millón etcétera vamos a aprender una estructura lógica para poder escribir correctamente los números en hechos ya algunos son trombes hablando vas a aprender a escribir también en este curso impartido por nuestra institución en cap ya voy a hacer una pregna muy bien y operamos ya y sky 15 agua pizca sota canchis usa is con chunca ya voy a reparar fácil de contra sencilla y luego tenemos los días de la semana se preguntan a guajicuno para uno cuántos días de la semana existe profesor en quechua bueno debemos adecuado no no se sabe con exactitud si existían los días de la semana o no pero debemos adecuado con el contexto actual que vivimos puncha y gunasuti no los días de la semana como se dice lunes martes antichay miércoles coyurchay jueves y apachay viernes chascachay sábado sábado y domingo intichay guayacay panea como les decía estamos dando una parte de la presentación de cada tema para que ustedes puedan tener una visualización de lo que se va a trabajar en el curso ya voy a reír una para alguna a grandes rasgos muy bien vamos a la siguiente parte no una curco es una curco y más guayacay panea una curco es el cuerpo humano ya cuerpo humano a grandes rasgos también no vamos a ser específicos de repente de los intestinos de repente de tu cerebro para ser un día más de manera a tu hatón gay te voy a tener una realidad muy bien por ejemplo si se cara cabeza nariz ojo de repente cuello lunar barriga espalda brazo codo muñeca los dedos de la mano etcétera luego tenemos el día viernes nuestras clases van a ser guayacuna panecuna qué días va a ser lunes miércoles viernes no se olviden por favor va a ser nuestras clases de lunes miércoles y viernes ya va a ser en las tardes ya va a ser en las tardes para que ustedes también puedan tener acceso a este curso maravilloso del idioma quechua wasipi y macascuna objetos de la casa no objetos de la casa como si se de repente olla sartén cucharón cuchara tenedor frazada casaca poncho etcétera etcétera en la cuarta semana para finalizar nuestro curso básico guayacay panay vamos a aprender qué cosa feliz no felices estamos por aprender el idioma que es claro ya aprendiste lo que es el alfabeto quechua ya aprendiste los números más vocabulario al que te toca hacer lo que es un poquito más complejo no y a hablar frasesito no por ejemplo que tenemos lo que es y capa ya está aquí ya no hay mamá y ya no hay taita y surpuy caballitos a pan hueque surpuy caña piñas esperanza surpuy y su Señor es una Doorpeza chica a hablar frasesito no buscati a tu es vos, ya verbos. Aquí vamos a trabajar la conjugación del verbo en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. ¿Ya va a estar ahí? ¿Para qué nos sirve la conjugación del verbo? Se preguntarán. La conjugación del verbo nos sirve para poder hacer frases. Por ejemplo, puri, no capurivi, yo camino, campurinqui, tú caminas, paipurin, ella, él camina, no caicupurico, nosotros caminamos, no canchispurinqui, nosotros caminamos, cancuna purinchichis, ustedes caminan. Y paicuna purinqui, ellos, ellas caminan. ¿Por qué, profesor? Usted dice paicuna y dice ellas, ellos. Muy bien, Wajepanay. En el contexto quechua, no existe género en casi la mayor parte de las palabras. ¿Ya? No hay género. En cuanto a pronombres, manancanchu, género, manancanchu, manancanchu, género, ¿ya? Por eso, huarimipa, caripa, para varón y mujer, va a ser la misma expresión. ¿Por qué hacen que chiste? La misma expresión. Muy bien, abajito, achacuna, ropa, ¿no? Hachacuna, te quedé, pia, chaisun, y manancumi, sombrero, chalina, chullo, chompa, calzón, medias, etc. Guayariguna, pia, chaisun, y chaisun, y chaisun, y pia. En número cuatro, ya casi finalizando en este curso básico, vamos a aprender Guataxquillancuna. ¿Qué es Guataxquillancuna? Guataxquillancuna significa los meses del año, ¿ya? ¿Cómo se dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero? Y sucesivamente, ¿ya? ¿Cómo se dice enero? Camay, Raimi, Kila. ¿Cómo se dice junio? Junio, 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 ajacuna, panígula, ¿cómo se dice junio? ¿Se dice? A ver, creo que están teniendo, activa su chat, ¿no? ¿Pueden escribir o ajacuna, panígula? Manacho. ¿Pueden escribir? ¿Qué es lo que vamos a ver? Atikunchi, manacho. ¿Cómo se dice junio? A ver, junio se dice Guataxquillancuna, panígula, intiraimi, a ver, ahí está, chayramu, kusa, intiraimi, kusa, juan, ayimpuna, ayimpuna, qué sé, ¿ah? Intiraimi. ¿Cómo se dice diciembre? A ver, diciembre, guayacay, panay, diciembre, ¿cómo se dice? A ver, chayramu, escribe, a ver, diciembre, diciembre, a ver, vamos, rápido, nomás escribe, escribe, no tenga miedo, si se equivoca, voy a hacer que uno, para que uno está, para aprender, por ejemplo, este compañero Juan escribió mal, pero ahí está su participación, se ve, ¿no? El interés, el entusiasmo, el sacrificio que está haciendo vuestro compañero. Quabax intiraimi, ¿ya? Kusa, kamami, manayachanichu, kusa, Joaquín, manayachanchu, kusa, diciembre, se dice, quapax raimikil, ¿ya? Quapax raimikil. Allí impune, ya, chaypir, que lo cambies, ¿ya? Muy bien. luego vamos a trabajar lo que es un guato chico y con una para terminar nuestro curso básico de alguna manera vamos a trabajar lo que es guato chico y con él muy bien ley pero en este caso es otro mes ya no es diciembre ya que es guato chico la significa adivinanzas saben ustedes adivinanzas más a ver una adivinanza y más mari y más mari la respuesta a ver voy a hacer una panícula otra adivinanza otra adivinanza ya pero para antes antes que debes preguntar y más mari y más mari hanak pacapi chakana pampapita suy turumi y más tach kama y más gama mara 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 ya no hay si salchai si salchai jirin muy apa si salchai en el cielo hay una cruz cuando está en el cielo una cruz y dos en el piso el curso básico vamos a hacer secuencia para lo cual me dirán pero como se va a trabajar nos va a facilitar el material tenemos un material soy autor de 5 libros de idioma quechua entonces a base de eso se va a trabajar la secuencia los que deciden se pueden comprar el libro secuencial ahorita les voy a presentar lo que es el canal de youtube para que ustedes puedan trabajar puedan aprender para que la experiencia sea significativa si no tienes material no vas a poder practicar y vas a echar la culpa al profesor Virgilio entonces es importante esa parte entonces aquí finalizamos el curso básico todos esos temas trabajamos en cuatro cuatro semanas por semana tenemos lunes, miércoles y viernes las clases todos esos temas vamos a desarrollar ahora vamos a seguir para seguir lo que es a la parte intermedia quechua intermedia aquí es un poquito más pesado ¿no? pues ahí me están preguntando ¿qué dialecto? bueno, voy a hacer una panicuna estamos aprendiendo el quechua pentavocal ¿ya? quechua pentavocal ¿ahí? ¿diki? ahí también nos preguntan ¿no? ojalá pueda aprender a tinkin Beatriz a tinkin pimanta a tineik man a tineik guayache panache can manta o maiki pinche que se ha está en tu mente ¿no? si puedes o no puedes pero les recomiendo guayache panache de acá de un ratito voy a presentar lo que es el canal de YouTube y cada clase que vamos a trabajar guayache panache escuchen bien aparte de nuestro de nuestra escuela que está en el Facebook también les va a pasar un enlace de canal de YouTube por ejemplo si estás trabajando la conjugación de verbos digamos verbos ¿no? verbos estos verbos aparte de que están grabados en nuestra escuela se les voy a enviar por el chat el enlace ¿ya? de las ropas igualito se los mando también guatuchico y cuna igualito y capayana igualito guasip y macacuna también se los envío bueno aquí una panache estamos en el sur guayache panache ¿ya? aquí dice ¿en qué parte? pendiente vocal ¿no? estamos trabajando en el sur ¿quiénes hablan? Puno habla Tacna claro quecho collao allí cusa pon allí ya quecho collao cusco apurima ayacucho todo esto ya allí en pun cusac jesús ahí en pun va a ser vamos a nuestro quecho intermedio ¿en quecho intermedio qué es lo que se va a trabajar en guayache una panache una ahí está mi número telefónico también nuestra escuela INCAP también presente una de las mejores escuelas guayache una panache una recomendado para ustedes reconocido también a nivel nacional mundial guayache una panache una en cursos de capacitación muy bien temas de nivel intermedio guayache una panache también está programado para cuatro semanas taua kanji un che que se ya kauri se va a poner que piñe ya poche no y mato si que pere que es guay siminchista taquista y nadie es siempre con alegría guayache guayache nanchi man ya peru guayache y chomach ya cusiz calla cusiz calla guayache guayache en quecho intermedio se va a trabajar lo que es un poquito más de gramática ya gramática pero para trabajar gramática ¿qué necesito guayache panache quecho básico ¿por qué en quecho básico profesor? ¿o por qué necesito quecho básico? necesito vocabulario ¿ya? si no sabes vocabulario en quecho intermedio entonces vocabulario importante necesario guayache panache si sabes vocabulario quecho intermedio es fácil pasas quecho intermedio quecho avanzado pues así te vas a reír quecho avanzado guayache panache ¿por qué? porque estás siendo secuencial te voy a enseñar guayache panache un idioma no te voy a enseñar de repente participes 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 que no tienes relación te voy a enseñar un idioma como especialista del idioma te voy a enseñar un idioma el profesor Virgilio no va a ser expositivo escuchen bien esto no va a ser expositivo sino va a ser una guía en vuestro camino ejemplo les explico una parte luego ustedes lo trabajan lo que trabajan me lo envía y los reviso y les envío a través del grupo de whatsapp que va a crear nuestra escuela a través de eso vamos a trabajar guayache panache ¿ya? y también si fuera necesario tenemos una plataforma y a través de la plataforma ustedes me van a enviar sus trabajos si no dominas vamos a dirigir y sabe que no ya aprende ni dice nada entonces en la certificación va a ser gratuito ¿ya guayache panay? pero si has aprendido si eres consciente dirás pues ya chas y Virgilio bueno que ya charún ya charún ya aprendí profesor Virgilio entonces pagarás el doble de la certificación guayache panay ¿ya? vamos a dar nuestra certificación si vamos a dar la certificación guayache panay ¿ya? entonces guayache me parece una ¿qué hecho de internet es eso? idioma idioma no dialecto por favor ¿ya? idioma ¿está claro? secuencial es como construir una casa guayache panay acaso primero lo techas y luego pones las bases el cimiento luego lo estucas o al primero lo estucas luego vas a hacer la pared lo que se quiere es que ustedes tengan una secuencia de aprendizaje si alguna vez usted guayache panay estudió el inglés es la misma metodología tiene audios tiene preguntas y tiene fórmula matemática te voy a dar fórmulas para que usted pueda estructurar más oraciones ¿me entiendes? vamos a entrar acá de un ratito guayache panay primero estoy presentando nuestros temas que vamos a trabajar ¿ya? cantamos lo que es guasimasilla y takia guasimasilla y richari guasimasilla y sallari muna y takia guayache panay chese ya peja macha y curang chese tu sugi guayache rixi manach han cantado han bailado vuestra abuelita han escuchado eso ¿cierto? muy bonita es esta canción guayache panay ¿ya? luego tenemos el el día lunes un día lunes vamos a empezar seguramente esto jesuasima y kakai ¿qué es jesuasima y kakai ni guayache panay? son las características del idioma quechua es la parte esencial de esta parte del idioma quechua ¿por qué profesor? si no sabes las características del idioma quechua va a estar perdido el pueblo guayache panay maya changich no vas a ir atrás ni adelante peor pues te vas a inundir ¿qué estará hablando del profesor? ¿qué estará hablando? y matachari más y matachari ¿qué estará hablando? características del idioma quechua ¿cuáles son las características del idioma quechua? aglutinante onomatopédico tiene sinonimia antonimia polisémico todo eso ya sentido figurado imperativo enfático todo eso vamos a desarrollar secuencialmente en el quechua intermedio la número 3 juntarimai ¿qué es juntarimai? gramática quechua aquí ya viene la gramática voy a hacer para ahí muchas veces hablamos pero no escribimos correctamente ¿cierto? entonces lo que se quiere con este curso es que ustedes aprendan a escribir y hablar también voy a hacer para allá tenemos número 4 manachek amanta juntarimai cuna oraciones negativas ¿cómo se estructura una oración negativa? ¿cómo la secuencia? ¿qué fórmula utilizo? ¿cómo utilizo el sufijo chú? ¿cierto? el chú guayre panay número 5 tapu juntarimai cuna las oraciones interrogativas ¿cómo yo formulo una oración interrogativa? ¿qué sufijo tengo que utilizar? ¿dónde va el signo de interrogación para poder hacer una oración interrogativa? si va a ir al inicio se va a ir al final van ambos no sé de repente va a ir solamente al inicio al final no todo eso vamos a poder aclarar cuando desarrollemos este curso ya la segunda semana se va a trabajar lo que es 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 trabajamos lo que es el artículo vamos a trabajar si existe realmente artículo en quechua o no existe el artículo en quechua muchas veces por el facebook así he visto a través de los videos explican un artículo determinante para que sea un artículo debe tener una palabra su propio significado no puede ser como sufijo si es sufijo no es pues una palabra ya por ende no tiene su significado propio todo eso vamos a aclarar si existen artículos determinantes si existen artículos determinantes todo eso ya luego vamos a cantar lo que es Nostakun Aftaki siempre se pregunta ¿por qué profesor la canción? la canción hace que usted se exprese mejor pronuncie mejor ¿está bien? Canto las niustras ¿no? es una canción muy bonita también escrito por nuestro amigo usqueño Leandro Alvinia Miranda uno de los grandes que ha iniciado lo que es el Inchiraymo una partita se va a cantar también cada tema que vamos a trabajar les voy a enviar el video no se preocupen con esto ¿cómo vas a aprender con el Inchiraypanay? aprende ¿no aprendes? aprende después y nos vemos hasta aquí no soy cantante pero por cuestiones didácticas académicas tengo que aprender cantar ¿sisto? ¿verdad? seguramente ustedes cantan bonito muy bien el tercer tema en la segunda semana trabajamos lo que es cerca de Mitakuna ¿qué es cerca de Mitakuna? voy a decir lo que es declinaciones ¿para qué me va a servir profesor la declinación? las declinaciones son necesarios importantes dentro de la gramática de idioma ¿qué es declinar y achachi? declinar o hacer para él significa posponer sufijos 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 y sufijos y más sufijos a una palabra cuando usted está agregando más sufijos esta palabra base por la raíz de la palabra ya pues cambia cambia el significado totalmente ¿ya? ¿allí? es declinación ¿y dónde trabaja profesor? dentro de la gramática la declinación bueno también vamos a desarrollar esa parte pero se va a dar una parte ¿no? solamente trabaja en el objeto objeto ¿ya? por ejemplo Juan noca alcohuan purini noca alcohuan tusuni ¿ya? para eso solamente profesor existe la declinación Juan no, no hay varios millones y millones de sonidos que los más necesarios vamos a trabajar en esa parte ¿ya voy a hacer para él? muy bien en la parte número 4 vamos a trabajar lo que es sutil cercanita con él declinación con sustantismo ¿no? ¿quién es el declino profesor? todas las categorías gramaticales se declina se declina sustantivos adverbios confusiones el artículo los pronombres todo van a caer con una paréntesis ¿ya? después tenemos lo que es oraciones con declinaciones ¿ya? ¿cuántas declinaciones profesor hay? hay seis declinaciones ¿ya? ¿cuántas declinaciones con oraciones con caso acusativo con cada uno vamos a desarrollar esta parte de lo que es curso intermedio ¿ya? aquí tenemos harawi inkari lo que es puyme inkari ¿no? yau papachapika yu la cante simuyuk kakaran ¿cierto? una yabuña ahí también tenemos lo que es la canción sisache ¿no? ahí sisacha y sisacha y chirimuyapaya luego entramos a lo que es adjetivos adjetivos los adjetivos también son necesarios ¿ya? tenemos varios tipos de adjetivos ¿ya? entonces vamos a desarrollar esa parte el número cuatro ¿qué es lo que se va a trabajar en la semana cuatro? seguimos trabajando los adjetivos como ustedes se dan cuenta esta vida es secuencial no estoy inventándome temas fácil sería para mí inventar temas ¿no? esto no va pero es necesario que ustedes aprendan como idioma a ver el chat creo que están hablando por chat ¿eh? ¿qué diferencia existe en el quechua pentavocal y el suahuanca mucho mucha mucha diferencia huancalima ¿no? no dicen limay ¿no? mucha diferencia ¿ya? está lindo la clase añade añade Jesse cruza pone Juan dice lo siguiente ¿no? una diferencia es el alfabeto y el quechua pentavocal tiene treinta y tres porque usa apóstrofe ajá y alguna consonante como cha 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 en cambio el chanca no se usa eso porque entiende que el vocabulario es más grande algo así me acuerdo recuerden es importante esa parte la diferencia si no diferenciamos vamos a lo rechar ya no se puede trabajar ya sigamos el alfabeto fundamental hoy día vamos a tocar un poquito del alfabeto para que ustedes se puedan dar cuenta que letras se usa que letras no se usa todo eso vamos a utilizar vamos a trabajar hoy día si hay más tu cura escrita tenemos lo que es adjetivos calificativos muchas veces con los adjetivos calificativos y los del idioma inglés dicen los adjetivos son igualito que el idioma inglés claro en cuanto al adjetivo calificativo sí pero dentro de los adjetivos hay varios varias clases de adjetivos adjetivos gentilicios adjetivos demostrativos adjetivos posesivos adjetivos netamente calificativos adjetivos comparativos adjetivos superlativos etc hay varias clases de adjetivos ahí para allá entonces vamos a trabajar lo que son adjetivos calificativos luego de trabajar lo que es el número 2.4 significa adjetivos comparativos dentro de los cuales tenemos adjetivos comparativos de igualdad adjetivos comparativos de superioridad adjetivos comparativos de inferioridad para terminar nuestro curso intermedio vamos a hacer un pequeño cuentito ¿de qué trata profesor? ustedes lo van a crear el cuentito claro tanto que han aprendido lo crean ustedes atohmantawan guayatamantawan willata el cuento de la zona de la guayata de la guayata fácil ¿no? pero usted dirige va a estar complicado no va a ser complicado va a ser sencillo guayata de panel en la clase va a ser interactiva usted me pregunta yo le pregunto por hoy día no están hablando ¿no? madre solamente por el chat están escribiendo que no cambie chat pero en este caso vamos a ir trabajando de esa forma terminamos lo que es el curso intermedio ahora va a venir un poquito más complejo ¿no? ya sabes básico ya sabes intermedio con acá ¿qué toca? hablar dime 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 ya o también producir más texto más texto guayata de panel ¿no? nivel avanzado esos temas se podrían cambiar guayata de panel si en caso de ustedes ya son trombes cambiemos con otros temas que son más complejos pero viendo como ustedes están logrando el aprendizaje de este idioma podemos estar de repente agregando un poquito más la complejidad guayata de panel nivel avanzado si guardan está aquí por ejemplo si guardan está aquí es ¿quién canta? alborada guayata de panel alborada como una cheta ellos por ejemplo te cantan en ti vocal o sea con quechua hay acuchado no canta ¿no? ¿cierto? pero vamos a diferenciar nosotros estamos trabajando con pentavocales vamos a diferenciar a ver ellos están cantando tu suikui tu suikui tu suikui ninapatapi kausaita pakari min chayyan kausakuinin chistukunka muy uikui muy uikui ¿cierto? muunaita kishib 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 les decía ¿no? vamos a ver una plataforma a través de la plataforma ustedes me lo envían su videito y vamos a visualizar todo eso ¿no? luego tenemos el número 2 ¿no? suti hrandinguna aquí ya vamos a otra categoría gramática o de repas suti hrandinguna pero ya hemos trabajado por suti hrandinguna arriba pero suti hrandinguna pronombres personal ¿cierto? pero en este caso vamos a trabajar clases de pronombres personales clases de pronombres personales ¿no sabes pronombres personal? no, no, no también hay clases por ejemplo acá tenemos kakniok suti hrandinguna pronombre posesivo ¿cómo es un pronombre posesivo? a ver escriban por el chavo ¿no? pronombre posesivo un pronombre posesivo escriban por favor a ver un pronombre posesivo escriban por el chat ¿se recuerda o no se recuerda? a ver ¿alguien sabe por ahí? y chamanache campes si no sabe por ejemplo no se preocupe vamos a desarrollar nuestra sesión ¿ya? pues pues es un poquito más complejo ¿ya no? pues no se dice ¿no? y sabiendo dice no sé Juan cusa no caj se dan cuenta no caj a mí la pronuncia es la pronuncia en quechua no caj campa es la pronuncia campa Roy también ¿no? campaj dice campaj con c ¿no? dice campaj si fuera paj ya no sería pronombre posesivo ¿por qué profesor? es un caso del nativo ¿no? de la declinación paí pacusa de ya se dan cuenta esos son los pronombres posesivos a la que hay para allá luego trabajan lo que son pronombres demostrativos a ver pronombres demostrativos un ejemplito a la que hay para allá muy bien Roy está escribiendo justamente hay errores en la escritura pero lo importante se ve la intención de aprender a la que hay para allá ahí está muy bien Roy no canchispa se dice ¿no? no canchispa no man no canchispa no es la se ya no ya no puedes hacer hay pronombres demostrativos ya te pones ese es un poquito complejo pues te preguntan ¿no? lo demás era fácil pues básico un poquito fácil ¿no? intermedio así más o menos regular pero cuando es de avanzado ya no es normal pues lo que normalmente utilizado ya no puedes un poco más gramática ¿no? demostrativo pronombre demostrativo vamos en castellano ¿cuál es el pronombre demostrativo? este baila este es un pronombre demostrativo ¿cierto? chai kai kusa tremendo en serio ¿ya? kusa ahí está hablando de kotawasi ¿no? profesor yo me vine a Lima cuando tenía diez años hablando puro quecho y regresé a mi kotawasi a los dieciocho años pero ya no pude hablar ni entender ¿por qué? ¿a qué se debe? profesor es posible que me acuerda este almacenador en mi cerebro ¿sí que voy a decir solamente panache ¿no? panache ahí impune según la lingüística dice ¿no? hay bilingüismo coordinado bilingüismo subordinado ¿qué pasa con nuestra panache Isabel? lo que pasó es que a falta de práctica pero usted se puede recordar panache solamente está a dormir tu cerebro así para el idioma quechua se ha cerrado tu mente se ha cerrado pero lo que tienes que hacer es ahora abrirlo ¿no? ¿cierto? se va a abrir normal va a ser panache va a aprender más rápido vas a recordar esto era así esto era así a falta de práctica panache usted está olvidándose no se ha olvidado al 100% pero sí cómo expresar tienes miedo a pronunciar si estás pronunciando bien o mal todo eso ¿no? y ahora necesito hay que corregir de repente un poquito ¿no? pero voy a hacer panache no se preocupe vas a aprender ahora en nuestro curso de quechua ¿ya? curso panache Isabel luego tenemos lo que son pronombres interrogativos el pronomio interrogativo es un poquito más complejo todavía ¿cierto? curso vamos a la siguiente parte lo que es la segunda semana en la segunda semana del curso avanzado voy a hacer ¿qué va a hacer? mana chanin sute randiguna pronombres indefinidos yupa y sute randiguna pronombres numerales avión chaitachi marita para vuestra compañía Isabel ¿no? se fue a Lima después ya no volvió ¿no? de tiempo ha vuelto ¿no? avión chaitachi ¿alguna vez escucharon una primera canción avión chaitachi ariba avión chaitachi aeroplanos chaitachi avión chaitachi aeroplanos chaitachi guasimán aparatu ya guay y hasta aima saqueran puyá guay ¿no? ¿sí que manach? una itaquicha voy a hacer no ponen ¿ya? una itaquicha me dice que manach una itaquicha ponen ¿no? ¿sí que manach? ¿sí que manach? ¿sí que manach? luego tenemos lo que es simicha pero simicha es el verbo profesor Virgilio pero ya hemos trabajado el verbo arriba pues no, no este verbo es distinto ya vas a entrar a clases de clases de qué? clases de verbos junio no simicha juna verbos unipersonales junio simicha juna verbos copulativos luego entramos a la tercera semana verbos ¿qué verbos esto? ¿qué será? o a ejemplo simicha juna verbos copulativos vamos a ver escriben por el chat ¿qué verbo será? ruach jepaximichakun más o menos ya domina que hecha ruach jepaximichakun imankaman a ver a ver escribe escriban chas man que lo que era muy chis ¿alguien se los recuerda? ¿mana? muy bien les digo entonces ruach jepaximichakun significa verbos reflexivos verbos reflexivos verbos recíprocos luego vamos a hacer un cuentito ya ustedes ya pueden redactar un cuentito ¿no? ya aquí tenemos tambuaminotaki este tambuaminotaki es muy bonito muy detaquísimo ¿no? seguramente han escuchado nuestro hermano José María de Saltamirano ha escrito esta canción aquellos años ¿no? ¿cómo se canta profesor? de esta forma ¿no? luego entramos chanirimaipiti tirapaya significa oraciones en modo indicativo o sea tipos de oraciones ¿no? tipos de oraciones y en la parte inferior una pacogina tirapaya significa pues modo subjuntivo oraciones en modo subjuntivo aticumafina oraciones en modo potencial abajito camachahina tirapaya oraciones con modo imperativo y luego vamos a trabajar lo que es simbamata guillaco simbamata guillaco voy a decir el cuentito de simba ¿no? de reele ¿cierto? y para finalizar nuestro curso voy a que sepan así cantamos lo que es nuestro Apogés de Cristo ¿ah? ¿Uyérren que se y está aquí ¿Apogés de Cristo te quita? vamos vamos ¿cárgamos ari mana? escucharon la canción Apogés Cristo ¿cárgamos ari 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 manan ari manan manan ari manan usa ponía ahí dicen que no que sí ¿cierto? we o a te panel esta canción de Apogés Cristo lo cantaban nuestros hermanos incas ¿ya? que después lo han pasado pues al idioma a la a la religión católica ¿cierto? en serio lo pasaron pues a la religión católica ¿ah? Apogés es Apogés Jesucristo cuya son cotaita cuya ri ya hua y cu ma ya cu ca y cu tan eso no es ¿ya? muchas veces dicen ¿no? eso es manan che ch 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 de repente hasta esta parte hay alguna pregunta consulta escriban por el chat hua que se ve para la ch todo sería nuestro curso del idioma que es básico intermedio y avanzado todo secuenciado huea que hay para ya empiezas con básico pasas a intermedio luego te vas a avanzar te estoy diciendo un idioma no te estoy dictando un tallercito si fuera un tallercito a ver un tema de aquí a ver otro tema de aquí de este lado del otro lado de arriba de abajo y al final pues no va a saber cómo de repente como aprender idioma te vas a complicar peor hasta acabar complicada de la experiencia del idioma que está no es complicado si te voy a enseñar va a ser secuencial voy a ver alguna consulta pregunta de repente por el chat escriban que alcaramuchis les voy a dar tres minutos para preguntar a ver mientras preguntan voy a estar respondiendo alguna pregunta sin miedo sin miedo si me tienen que insultar insultenme nomás ya pero en qué hecho me va a insultar pues también los insultos en que yo voy a hacer una pareja es muy bonito bonito puede que para ella pero si te insultan en castellano mira ahí pone mira en quechua una historia pregunte pregunta está claro escriba está claro profesor solamente vamos a presentar la introducción del día muy bien la primera clase de al final vamos a indicar ya es la primera sesión que estamos haciendo una clase demostrativa para que ustedes puedan verlo que se va a trabajar de cómo se va a trabajar de qué estrategia se va a tomar en cuenta todo ese día para ello está bien muy bien ahora sí les voy a presentar la siguiente parte con qué canal de youtube vamos a trabajar ya ahí en chumanacho listo voy a ver en este momento les presento la pantalla suyo es suyo es suyo es suyo es una máquina que se llama en caerón y ya en caerón y llegas a hacer un rey a sapón a ver ¿Listo? ¿Se está bien? ¿Se está la pantalla? ¿O no se ve? Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51, ¿ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones, puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años, estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y, por supuesto, tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación, www.encap.edu.pe. Todo en minúcula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías. Ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú. Gracias.